1, 2 Vamos a terminar lo antes posible 1, 2 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3 3 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 8 8 9 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 15 15 12 12 13 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 15 16 16 16 17 17 16 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 21 21 No hay un mundo sin color Y irás sin dolor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.